Y es que padecer de cáncer y ser persona de escasos recursos es una situación muy difícil para cualquier ser humano. Vamos a conocer ahora el caso de la señora Antonieta. Doña Antonieta tiene 51 años. Todos los días le clama a Dios para salir de esta prueba, el cáncer. Señor, ayúdame. Yo quiero levantarme de esta cama, señor. Levántame de esta cama. Yo ya no aguanto. Hace cinco años la alarma fue un dolor intenso en el pecho derecho. En ese momento le detectaron cáncer de mama avanzado. Ha pasado por quimioterapias, dos operaciones y sigue luchando. Pero para una persona de escasos recursos no es tan fácil. Me estuvieron poniendo quimioterapia, quimio y ahí fue donde me dije, pero no me decían que qué era lo que yo tenía. Hasta cuando ya se me fue, que me cayó el pelo, yo les dije que por qué se me había caído. Entonces ahí fue donde me dijeron que yo ya tenía cáncer. Porque yo sentí la muerte cuando me dijeron que yo tenía cáncer. Hace un año el cáncer invadió sus huesos. Desde entonces no se ha levantado de su cama debido al dolor en sus extremidades. Yo ya no puedo caminar, ya quedé así como estoy, verdad, inválida. Ya pues que la doctora, yo le diga, yo tengo fe al señor que yo voy a ser levantada de esta cama. A pesar de su situación, doña Antonieta tiene un espíritu de guerra porque asegura que no se dará por vencida. Aunque le gustaría tener una silla de ruedas para salir de su humilde vivienda y disfrutar del día. Los alambres de aquí de la cama ya me lastiman, verdad. Yo le digo a él, yo quisiera mejor una silla de ruedas para estar sentada un poco. Estar así, cuando yo ya no aguante la silla, recostarme un poquito.